En este primer apartado vamos a ver un poco de la introducción de Spark ¿Qué es Spark? ¿De dónde viene? ¿Y para qué se utiliza? Luego a continuación iremos entrando más en detalle sobre la tecnología en sí de Spark Luego diferentes tipos de procesamiento con RDDs Que va a ser la estructura de procesamiento que utiliza Spark y los RDDs de pares Una pequeña introducción a nivel de HDFS Y cómo implementar MapReduce con esta tecnología de Spark Cómo se ejecuta Spark sobre un clúster de Hadoop Cómo realizar esa programación en paralelo Cómo divide Spark esas aplicaciones en etapas, tareas y cómo se planifica Y luego ya hay diferentes utilidades como cachear la información Persistir esa información que estamos procesando Cómo realizar nuestra aplicación de Spark Porque los ejercicios de principio estarán guiados sobre una shell de Spark En Python o en Scala para que sea más sencillo el poder interactuar Pero luego veremos cómo genera una aplicación en sí Compilando ese código que sería lo más habitual para realizar en un proyecto de verdad Y luego una segunda parte, hasta ahí sería todo el core de Spark Y veremos luego una segunda parte de Spark Streaming Pues esa utilidad que nos va a permitir el ir procesando información en un flujo continuo Digamos en tiempo real y recogiendo esa información y realizando el procesamiento Y luego dos partes que también se componen Esta tecnología de Spark que es Spark SQL La capacidad de poder realizar sentencias SQL a través de ficheros O sobre otro tipo de tecnologías Y un poco una pequeña introducción a Machine Learning con Spark Que tiene una librería, el MLLib Dedicada a esos algoritmos de Machine Learning Entonces bueno, pues antiguamente lo que nos encontrábamos Como sucedía también con ese paradigma de programación de MapReduce Pues era, teníamos muy pocos datos Pero ahora mismo lo que tenemos es muchísimos datos Entonces para poder procesar esos datos en un tiempo mínimo Y que ese valor, ese resultado tenga valor Que no sea un resultado obsoleto Pues bueno, necesitamos actualizar de alguna manera Esas tecnologías con lo que se estaban utilizando anteriormente Y de ahí donde salen pues los sistemas distribuidos Los sistemas distribuidos pues nos van a facilitar El poder procesar toda esa información en paralelo Para obtener ese resultado en el menor tiempo posible ¿Qué sucedía? Bueno, pues igual que veíamos en las primeras partes Pues cuando utilizamos sistemas distribuidos Que no eran con esas tecnologías de Big Data Como al Reduce o en este caso con Spark Pues bueno, el tener que estar controlando Esa tolerancia a fallos ¿Qué sucedía si se produce el fallo con el resto de tareas Que están ejecutando en paralelo? Controlar cómo se van a enviar esos datos, etc. Pues bueno, era algo bastante complejo Pues ahora con este tipo de tecnologías El desarrollador se abstrae totalmente de eso Y ya la tecnología en sí nos proporciona Ese framework que se va a encargar de gestionar todo eso Nosotros ya únicamente nos vamos a tener que dedicar A codificar, a programar esa lógica de nuestro procesamiento Y es donde entraría Spark Igual que teníamos MapReduce Que era ese framework, esa tecnología Que accedía a disco continuamente Entonces por eso era un poco Tenía esa latencia A pesar de que el rendimiento era muy bueno Comparado con los sistemas distribuidos anteriores Pero en momentos es que ya Esa tecnología se nos queda corta Porque necesitamos realizar muchos procesamientos Que tienen varias iteraciones O que tienen muchas iteraciones Entonces bueno, pues estar escribiendo continuamente a disco Pues penaliza bastante Ahí es donde entra Spark Spark va a ser esa tecnología De procesamiento en memoria Que va a coger esos datos que tenemos En nuestro caso alojados en el HDFS Lo va a cargar en memoria Y va a realizar ese procesamiento Sin necesidad de tener que volcar a disco Luego como os decía Ya veremos posibilidades de persistir esa información De cachar esa información Porque bueno, no siempre va a ser posible Subir toda la información a memoria Pero ella se va a encargar de ir gestionando eso Para darnos el mejor rendimiento ¿Qué ocurre si falla? Pues lo que decíamos Bueno, al final en un clúster de 10.000 nodos Lo normal será que nuestra aplicación Pues falle de vez en cuando Entonces bueno Como esa información está repartida No pasa nada Y como esa tecnología de Spark Va a ser capaz de reprocesar Ese trozo en otra máquina diferente Pues tampoco digamos que Podríamos decir que no pasa nada Que ya se encarga él de gestionar Esa tolerancia de fallos ¿Qué vamos a poder hacer con Spark? Pues bueno, pues todo lo que hacíamos Últimamente con Más Redios Pues con Spark vamos a hacer también Todo ese tipo de casos Vamos a poder Tl, minaría de texto Filtrados, análisis Soberación de riesgo Bueno, pues cualquier caso de uso Que necesite un análisis Pues vamos a poder Realizarlo con Spark Como veis al final Algo común de todo esto Sería lo que en Vidata se llama O se denomina las tres Vs Volumen, velocidad y variedad Pues tenemos Gran volumen de información Queremos procesarlo En la mayor velocidad posible Y tenemos Mucha variedad de información No son datos estructurados Sino que vamos a tener Datos estructurados Semiestructurados No estructurados Que vamos a querer procesar Con alguna tecnología Pues Spark Va a ser esa tecnología Que nos proporcione Esa mayor velocidad De procesamiento en memoria Spark Bueno, pues Spark viene Lo generó la Universidad de Berkeley En 2009 Apareció como una tecnología Que no era una tecnología Dedicada Al Vidata Pero bueno Al final Se ha ido desarrollando Han ido Generando esa Esa Posibilidad De Poder procesarse En distribuido Sobre un clúster de Hadoop Utilizando Un gestor de recursos En nuestro caso Veremos con el gestor De recursos De Jan Pero bueno Al final Lo que quería decir aquí Es que No es una Tecnología nativa De Vidata Pero ha evolucionado Para convertirse En una de las herramientas Más importantes De procesamiento En estas tecnologías Vidata ¿Vale? Y aquí tenemos Pues bueno Una serie de Empresas que ya Utilizan Spark En sus desarrollos Para poder ofrecer El mejor servicio A sus clientes Y aquí tendríamos Esas tres partes Que os decía En las cuales Se va a componer Esa tecnología De Spark Vamos a tener El API de Spark Que va a ser Esa API Que nos proporcione Para poder Programar Tanto en Scala En Python O en Java En el curso En esta parte Veremos Solo Sobre Python Y sobre Scala Que serían Los más nativos Y luego A futuro Pues apareció La parte de Java Pero al principio En hace tres años O así Que es cuando empezaron A incluirlo En las distribuciones De En este caso De Claudera Pues únicamente Ofertaban En Scala Y en Python Luego pues poco a poco Fue desarrollándose Y ya es compatible También con Java Cualquier tipo De método De funcionalidad Pues está En nuestros lenguajes Luego en nuestro caso Vamos a utilizar El HDFS El System Features De Hadoop Para apoyarnos Y tener Y poder Sacar beneficio A esas características Que ya veremos Que tiene el HDFS Como decíamos De tolerancia a fallos Que replica Esa información La divide En diferentes máquinas De su cluster Para poder ejecutar Todo eso en paralelo La mejor manera posible Y luego La tercera parte Que sería ese gestor De recursos Como veis Pues se va a poder ejecutar En Standalone Jam Que será Nuestro gestor De recursos Que es el que viene Incluido en las distribuciones En este caso De distribución De Claudera Por ejemplo Y Mesos Pues sería otro gestor De recursos No tan utilizado Pero bueno Que también se podría utilizar Para esta tecnología De ya Vale Estas serían las tres partes Por las cuales Vamos a ir recorriendo En este apartado API de Spark Para programar Y aprender Cómo se programa Con Spark Apoyo sobre el HDFS Para conseguir Todas esas características De un cluster Hadoop De ese sistema De ficheros de Hadoop Y también Pues cómo se gestionan Los recursos Y quién es el encargado De proporcionarnos Esos recursos Que necesitamos A la hora de procesar Esa aplicación En memoria Vale Entonces aquí sería Un poco lo que decíamos Pues programación A alto nivel Gracias a esa API Vamos a poder ejecutarlo En un cluster A través de ese gestor De recursos Y luego vamos a tener Ese almacenamiento Distribuido Que nos lo va a proporcionar Ese sistema De ficheros de Hadoop Ese HDFS ¿Vale? Jan podría correr Sobre cualquier sistema Podemos montar Un subsistema distribuido Sin necesidad De tener Hadoop Sin necesidad De tener Ese sistema De ficheros De HDFS Pero bueno Para poder conseguir La mayor potencia De almacenamiento Y de procesamiento En memoria Pues lo ideal Es utilizar Ese HDFS Como directorio O sistema De ficheros Base Para ir almacenando Toda nuestra información Antes de ser procesada Por Spark Y esto es lo que vamos A poder conseguir Con Spark Pues analizar Datos Que antes No será muy difícil De analizar Por su gran volumen O por su gran complejidad Menor coste Que ir pagando Licencias Para realizar Sus procesamientos Está claro Que ya no es igual Que MapReduce Que se apoyaba Mucho en el disco Aquí ya estamos Hablando de memoria Con lo que la memoria Al final Es lo caro Pues ya Lo que antes era Comodity Hardware Bueno ahora ya va siendo Un poco más caro Pero sin llegar A esos niveles De tener que estar Licenciando Diferentes productos Sino que al final Todo esto es Open Source Con lo que Al final el coste Es menor Menor tiempo Tanto de ejecución Como de implementación Tenemos una API Bastante sencilla Que ya veremos Más flexibilidad Pues a la hora De poder gestionar Esos recursos De nuestro sistema Y luego pues Que se escalable Vamos a poder Añadir nuevas máquinas Y vamos a ir ganando Tanto en almacenamiento Como en procesamiento Comparándolo con MapReduce Bueno pues El API Pues ahora veremos Que es bastante más sencillo A nivel de líneas De código El implementar Esos paráigmas De programación De MapReduce Como dice aquí Es casi tiempo real Sigue trabajando Con baches Pero con esos RDDs Que ya veremos Pero está claro Que al hacerlo en memoria Pues es mucho más rápido Y el rendimiento Como dice aquí Pues bueno Podría incrementarlo En un 100% Pero bueno Ya dependiendo De las máquinas Vale Y aquí tendríamos El ejemplo Todo esto Sería La implementación De ese contar palabras De ese work count En MapReduce Tenemos aquí La clase driver El mapper Y el radius Vale Como veis Pues bueno Complicado no es Pero por lo menos Muchas líneas de código Y lo mismo Pero en Spark Sería algo así Esta primera parte Como veis Para escala Y esta segunda parte Para Python Es exactamente lo mismo Es el ejercicio De contar palabras De cojo un fichero De HDFS Cojo cada una de las líneas Lo parto en palabras Y voy sumando Cada Cada vez que se repite Esa palabra Es exactamente lo mismo Como veis Pues al ser un lenguaje Funcional Pues es mucho más fácil El implementar Ese algoritmo De work count De ese MapReduce Vale Bueno Ya iremos entrando En detalle Que es cada una De esas partes De esos métodos Pero bueno Si a priori A simple vista Mucho menos líneas de código Con lo que parece Mucho más sencillo Vale Y bueno Pues aquí un poco más De todo lo que hemos ido Hablando Pues que gracias a esa tecnología Pues bueno Nos extrae mucho De todo lo que antes Era complicado De tener que estar Controlando infinidad de cosas Y ahora pues Nos vamos a Nos vamos a enfocar Únicamente En resolver nuestro problema En esa lógica De De nuestro problema De esa lógica De procesamiento Pues gracias a ello Es bastante recomendable Utilizar esta tecnología Sobre todo para Todos aquellos casos Que necesitamos hacer Algoritmos Muy iterativos Con lo que tenemos Que realizar N iteraciones Sobre el mismo conjunto De datos O generando nuevos datos Y Todo lo que sea Ir bajando a disco Pues nos va a penalizar En ese rendimiento Entonces bueno Pues Spark Será nuestra tecnología Si o si Cuando Necesitemos realizar Muchas iteraciones Muchas operaciones Sobre ese conjunto de datos Gracias 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 Gracias.